Gracias a esta silla adaptada, hoy Lautaro puede volver a disfrutar del mar junto a su familia, como lo hacía antes de que le detectaran su enfermedad. Todo se puede, que hay que modificar las problemáticas y saber pedir. Esta silla se la generaron los amigos nuestros de Mar del Plata. Nació como para que él pueda seguir integrándose con el mar, poder disfrutar con sus hermanos, poder ser bañado por el mar. Ambos padres somos portadores del mismo defecto genético, pero vos no sabés cuando tu hijo nace que nace con la enfermedad. Las leucodistrofias son enfermedades desmielinizantes, interrumpen las órdenes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, bueno, ahí nos enteramos, nos dimos cuenta de lo que significaba, de lo que iba a implicar, porque el pronóstico era que fuera a perder todas sus capacidades hasta quedar en estado vegetativo. Una vez que Lautaro superó el trasplante, sus padres quisieron que tuviera una vida parecida a la que había tenido hasta los 10 años. Esta silla, que hoy está usando en Mar del Plata, lo está ayudando a lograrlo. Esta silla que nuestros amigos nos hicieron, generó un acercamiento hacia la sociedad, que nos preguntaba dónde la habíamos conseguido, cómo lo habíamos hecho. Y bueno, junto a nuestra carpa hay gente de un industrial de Mar del Plata, y se decidió hacer un proyecto escolar. Y eso fue un eje multiplicador. Primero empezamos por 10. Que un proyecto de solidaridad sea hecho por chicos de industrial de sexto año, creo que le da un sentido a un montón de cosas. A nosotros nos da mucha alegría, porque ver chicos que a esta edad están haciendo cosas por el prójimo, y nosotros poder proveerles los materiales y la posibilidad para que ellos puedan volar, nos hace muy felices. Vimos una muy buena recepción en los chicos en esto de poder, a partir de sus conocimientos y sus habilidades en el taller, poder realizar adaptaciones sobre la silla para mejorar la calidad de vida, no solo de las personas que tienen discapacidad, sino también de la familia que acompaña. Y la verdad que fue un solo tirarles el planteo del problema para que ellos empiecen a generar cosas que a nosotros también como adultos no dejaron de sorprendernos un instante. Ver que puede acercarse, que puede meter los pies, que disfruta cuando el agua le golpea y la ola lo tapa, a nosotros nos llena de felicidad. Un padre lo que quiere es eso, que su hijo sea feliz.